Hola amigos, yo soy Kaori y el día de hoy estoy con Mariana. Estamos en la calle porque vamos a darle a probar a la gente un platillo muy tradicional coreano que se llama Topoki. Y ahora Hanel se la pasa en la cocina. Como ya habrán visto en la cápsula anterior, ya me gustó esto de estar en la cocina y preparar platillos coreanos. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Hoy vamos a preparar un Topoki con queso. Los ingredientes son los ameno pollo, salsa Topoki, pasta udon, verdura de Shangai o rebanadas de Topoki. Rebanadas de Topoki. Con pastel de pescado. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, mucho gusto Rocío. Ese platillo se llama Topoki. Y bueno, ese en especial es Topoki con queso. ¿Es cierto? ¿Eres alérgica a algo? No. No, 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 no. Ya tenemos consentimiento, entonces. Está muy rica. ¿Cómo a qué sabe más o menos? ¿O a qué te supo? Como esto. ¿Ya han probado antes comida tradicional coreana o comida coreana? No, no, no. ¿La di nunca? No, la estoy mintiendo nada. Pueden agarrar lo que ustedes quieran y lo comen. ¿Y me dicen? ¿Tiene picante o no? ¿Pica un poco? Dios, no sé qué es. Es como una tortilla. Es como... ¿Esta? Uy, pica mucho. Pica mucho. No, no, no. No, no, no. No. Vale, chicas, son parejas. No, es cierto. Pruébalos. ¿Te gustó? Sí. No sé, es un poco chicloso, pero me sabe como cuando aquí venden sopa como de médula. Esto como tortilla, como chicharrón. Como chicharrón. ¿Como pasta o algo así? Sí, como pasta. Ok. No era chicharrón, lo siento. ¿Se animarían a probarlo? No, un poquito. Sí, sí, sí. Mira, a ver. Como un palmito, parece. ¿Y como a qué sabe? Muy picante. Bueno, pues el día de hoy traemos un platillo tradicional coreano. ¿Qué hizo Haniru? Opa. Nada más las zanahorias. Échala, te lo vas a comer, te lo van a llevar a... Lo voy a comer yo. Te lo van a llevar a la calle a probarlo. No, voy a probar ese. Yo le voy a echar ramen en vez de el udon. Ok, ahí va. Porque me gusta más el ramen y yo he visto en Corea que los jóvenes, muchos lo piden así con ramen. El tofoki no sé todo el mundo. Así es. Así es el tofoki. Una comida de mi mamá. ¿Sabe como comida de tu mamá? Sí, mi mamá es coreana. Casualmente, mi mamá es coreana. Me sabe a amigas. Oh, oh, ya, amigas. Ok. Eso. ¿Cómo a qué sabe? ¿Cómo a morrón? A ver, a ver, a ver, a prueba. Dale de... Ticada. ¿Sí? ¿Cómo que le estás tanto? Son las porciones que me dijo aquí. Tópico. Ya no me quiero probar. Dale like, suscríbete, compártelo, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.